Hola gente linda, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Esta vez para traerles la reseña de Dragon Ball Gaiden, la vez que me reencarné en Yamcha. Vamos a hacer un vídeo rapidito, no quiero que esto sea muy largo, que sea cortito como es el tomo. 145 páginas, alrededor de 50 páginas menos que un tankobo en común. Y vale lo mismo, vale 290 pesos por el tamaño. Con lo cual, hay que pensárselo bien antes de comprarlo. Voy a tratar de ayudarles hoy a ver si les conviene, si no les conviene. Ustedes deciden igual, yo no quiero marcarles ninguna decisión ni decirles absolutamente nada. Yo les doy mi opinión. Sobrecubierta, ahí tenemos la tapa con el logo clásico de Dragon Ball. La vez que me reencarné en Yamcha, y Yamcha con unos Saibambans. Ahí está el lomo, que tiene el mismo color de los lomos clásicos de Dragon Ball, pero un poquitito más fuerte. Y de origen de Akira Toriyama, realización Dragon Garou Lee, que imagino que es una persona de origen coreano, creo, o chino. Hiper Mega Archie recontra fanático de Dragon Ball a tal punto que hizo este spin-off. Primero hizo varios capítulos y en un momento le dijeron, hey, vamos a recopilar tu tankobón, saca más capítulos. Se nota eso, se nota que en un momento saco capítulos solamente para llegar a tener el tamaño de un tankobón. O sea, se recontra nota. Pero bueno, ahí tienen la portada. Y acá tienen la contraportada, en la que Yamcha le está dando madrazos a un enemigo, acá a un enemigo de Picoro de Macu Dragon Ball, y acá a un enemigo de las fuerzas de Freezer. Bueno, como ya muchos saben, y otros no, así que lo voy a contar un poquito, ¿qué pasa en este cómic? En este cómic hay un fanático, un pibe que es fanático de Dragon Ball y que tiene un inconveniente, con lo cual él muere y reencarna como Yamcha. Reencarna como Yamcha en la época de Dragon Ball. Es así como decide, conociendo la historia de Dragon Ball, conociendo la historia de Yamcha, decide cambiarla. Y ahora decide intentar quedarse con Bulma, decide intentar no morir, no morir y no morir las veces que Yamcha muere dentro de Dragon Ball. No solo eso, sino que decide intentar ser el protagonista de la historia. Entonces lo que vemos es un par de escenas en las que él va a intentar estas cosas. No les quiero contar si le salen o no, pero lo va a intentar. Y más o menos en la mitad del tomo tenemos un pequeño plot twist en el que nos enteramos que puede ser que él no sea la única persona reencarnada dentro del mundo de Dragon Ball. No les digo más nada porque si no sería hacerles un spoiler de un manga que es muy pequeño. Solo les digo que no sé, por 295 pesos no sé si lo vale. Vender va a vender porque es Dragon Ball y porque el fanático de Dragon Ball quiere tener todo lo que sea Dragon Ball en físico como yo. Así que eso me parece perfecto. Pero si alguien quiere comprar por la historia, si lo quiere comprar por ser una historia linda de un tomo único, me parece que puede comprar otras cosas que pueden estar muchísimo mejor. Hay una reseña de un tomo único en mi canal también. Sin ir más lejos, Jaco. El tomo de Jaco está mil veces mejor que el tomo de Yamcha. Así que no sé. Ya les digo, no me gusta decirles que no compren algo ni que compren algo. Eso queda siempre a decisión de ustedes, pero... Pero qué sé yo, si son muy fanáticos de Dragon Ball van a saber qué hacer. Y si no son tan fanáticos de Dragon Ball, nada gente. Yo me despido. Esta fue la reseña cortita de Dragon Ball Gaiden Yamcha a la vez que me reencarné justamente en Yamcha. Los quiero mucho. Les mando un beso. Gracias. Gracias.